Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Zelensky dijo que buscará hablar directamente con Xi Jinping para que use su influencia sobre Putin y finalice el conflicto en Ucrania. El mandatario señaló que China tiene incidencias sobre el Kremlin, aunque Beijing ha mantenido una postura ambigua desde el inicio del conflicto. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania busca una oportunidad para hablar directamente con el mandatario chino Xi Jinping y exigirle que use su influencia sobre Rusia para poner fin al conflicto, declaró el presidente de Ucrania, Zelensky, durante una entrevista con el diario Hong Konges, South China, publicada este jueves. Me gustaría hablar con él, dijo Zelensky, que recordó que mantuvo una conversación con Xi hace un año y que el gobernante chino es uno de los pocos líderes mundiales que ha visitado Ucrania al menos una vez. El presidente ucraniano explicó en la primera entrevista concedida a un medio de Asia que China, aparte de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, es un país muy poderoso con una economía también poderosa, lo que le hace tener influencia económica y política en Rusia. El mandatario cuestionó, ¿para qué tenemos un Consejo de Seguridad si uno o varios países del mundo pueden simplemente decidir violar las reglas por la vía militar? Zelensky lamentó no haber mantenido ninguna conversación con Xi Jinping, pese a que su país lo ha pedido oficialmente desde el 24 de febrero cuando comenzó la invasión rusa. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. La atención de emergencia incluyendo servicios de aborto a mujeres que enfrentan situaciones de vida o muerte. Pero de acuerdo con la ley de Idaho, las mujeres con condiciones médicas como embarazos ectópicos u hemorragias pueden ser privadas del cuidado médico necesario. Hoy el presidente Biden va a firmar una orden ejecutiva en la primera reunión de la Fuerza Interagencias que edifica sobre las medidas que ya hemos tomado para proteger el acceso a abortos seguros, anticonceptivos y la capacidad de viajar. Hoy el presidente está dando instrucciones al Secretario de Salud y Servicios Sociales para que trabaje con los estados, incluyendo a través de Medicaid, para ayudar a las mujeres que necesitan viajar fuera del estado para recibir servicios de salud reproductiva y para asegurar que no haya discriminación en el cuidado médico y para que se promuevan la recopilación de estadísticas sobre resultados. Ha habido pasos importantes en la lucha para proteger nuestros derechos, pero la lucha no ha terminado. Lo que está en juego es una disyuntiva entre una prohibición nacional como la que piden los republicanos y más ataques a derechos fundamentales versus el derecho que han tenido los estadounidenses por más de 50 años. Estamos viendo la baja más pronunciada en los precios de la gasolina en más de una década. Los precios han bajado casi 80 centavos por galón, lo que le ahorra a una familia con dos vehículos casi 90 dólares al mes en gasolina. Hoy en día los conductores pueden adquirir combustible por menos de 3 dólares 99 el galón, en más de la mitad de las estaciones de gasolina del país. Los precios han bajado a pesar de la presión de Putin sobre los mercados energéticos del mundo. El presidente Biden decidió que iba a hacerle frente a esta presión de Putin y lo está haciendo. Está extrayendo en la reserva estratégica un millón de barriles diarios de petróleo y está uniendo aliados internacionales en una iniciativa para una producción sin precedentes de petróleo. Hay más trabajo que hacer y el presidente sigue pidiendo que los productores petroleros incrementen la producción para que los precios puedan seguir bajando. Finalmente, hoy ex secretarios del tesoro de gobiernos republicanos y demócratas se han sumado al número de expertos económicos que apoyan la ley de reducción de la inflación. Estos funcionarios de alto nivel de ambos partidos reafirman que este paquete va a reducir los costos más importantes que tienen las familias y va a ayudar a combatir la inflación. Se suman a una larga lista de expertos que les he compartido recientemente que están contradiciendo las mentiras de los republicanos en el Congreso en contra de este paquete. Dicen que esto incrementaría o prolongaría la inflación. Larry Somerton, Guyner, Jack Lutz, Dick Paulson y Bob Rubin se han sumado a casi 120 economistas prominentes incluyendo ganadores del premio Nobel, directores de la oficina de presupuesto del Congreso que han analizado la ley y están de acuerdo en que reduciría costos, bajaría la inflación, enfrentaría una serie de retos económicos de larga data. Y también hay tres encuestas que salieron hoy en la mañana de Yahoo News, Político y otros que subrayan que el pueblo estadounidense apoya mayoritariamente en elementos importantes de la legislación, incluyendo la baja en el precio de las medicinas, exigir que las grandes corporaciones y los multimillonarios paguen lo que corresponde a impuestos y para que se bajen los precios del seguro de salud. Los estadounidenses aployan esta legislación y esto contrasta con la posición de republicanos en el Congreso que quieren bloquear esta legislación para proteger los beneficios fiscales para los millonarios y las corporaciones. No solo eso, sino que mientras los demócratas en el Congreso quieren bajar el precio de las medicinas, los republicanos quieren poner al Medicare y al Seguro Social en la mira para su potencial eliminación cada año. Como dijera Rob Johnson, la decisión es clara e instamos al Congreso a actuar cuanto antes sobre este paquete legislativo. Preguntas. En cuanto a la OPEP, la OPEP Plus está incrementando la producción petrolera a casi 100.000 barriles más por día. Después de la visita del presidente Biden a Arabia Saudita, ¿es este el incremento sustancial que esperaba el Ejecutivo? El presidente ha sido muy claro en que el suministro petrolero debe estar aparejado a la demanda y la realidad, y esto no lo mencioné al comienzo, la realidad es que hace siete semanas el precio del barril de petróleo estaba en 120 dólares, hoy en día está en unos 95 dólares. Los precios del petróleo, de la gasolina, superaron los 4 dólares en la mayor parte del país. Hemos visto la baja más pronunciada en el precio de la gasolina en más de una década, por 50 días consecutivos. Así que lo que estamos concentrados en hacer es mantener bajos los precios, que se incremente la producción antes del viaje, y la OPEP ha anunciado que va a incrementar su producción en 50% en julio y agosto. Eso ya ocurrió. Así que lo que nos estamos concentrando, y lo importante en este momento, es reducir el precio del petróleo en el mercado. Eso es lo más importante y vamos a seguir trabajando en eso. Segundo, un grupo bipartidista de senadores, entre ellos, Mikulski y Sinema, se ha pronunciado sobre los abortos en la fase de previabilidad del feto. ¿Cuál es la posición del presidente sobre esto? Lo vimos, esto fue presentado. El presidente ha sido muy claro sobre esto. La única forma de garantizar el derecho de las mujeres a elegir es que el Congreso actúe, que se restablezcan las protecciones de Roe como ley federal. Eso es lo que vamos a hacer de manera general. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.